¿Es verdad que estamos inundados de ratas? Las ratas y Nueva York tienen una relación que data de hace muchos, muchos años. Yo tengo aquí cuatro años y me he acostumbrado a verlas casi siempre, no siempre, casi siempre. ¿Se acuerdan del maestro Splinter de las tortunillas? Bueno, hasta en las caricaturas está. Últimamente han circulado videos que parece ser que la ciudad de Nueva York está inundada de ratas. Con mucha razón la gente está preocupada, nuevamente. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué estamos viviendo con las ratas, las ciudadanas de la ciudad? ¿Qué estamos haciendo con ellas? Y no lo digo con mucho entusiasmo, pero vamos a explorar la ciudadcita. Vamos, vamos a buscar. Miren, hay una página web que se llama Rack Detector y salen las ubicaciones principales con estadísticas donde han sido observadas, encontradas, la mayor parte del tiempo por pasajeros del Subway y también en la calle. Así que imagínense hacia dónde vamos a ir el día de hoy. Rack Detector, ahí vamos. Nadie se salva de ellas. Son las ciudadanas de la ciudad. Las puedes encontrar en cualquier bar, no importa la clase social o el dinero que tengas. Te las puedes encontrar un puñado de veces o todos los días. No todos corremos la misma suerte con las famosas ratas de Nueva York. Y como turista también, puede ser que te las encuentres todos los días o ningún día de tu viaje. Ningún día. Conojo gente que no la ha visto ninguna vez, no sé cómo. Miren, eh. Miren. Miren esa cantidad de ratas que hay ahí. Miren eso. Miren ese gato. Miren esa cosa de ahí. O sea, está inundado. Inundado. Inundado de videos así. No, ahí sí. Está. Este es increíble. Este es impresionante. Si yo fuera visitante o quisiera vivir aquí, me daría un poco de preocupación. Bastante preocupación, la verdad. No quiero vivir con ratas. ¿Pueden creer que hay tours? Hay tours de ratas, bro. Son seis y media de la tarde-noche hasta que oscurece rápido. Estamos con Ivancito, ¿eh? Iván le dije que voy a hacer un video de ratas y dijo, yo quiero ir contigo a ver ratas. Entonces, normalmente a esta hora no la vas a encontrar. Normalmente a esta hora no la vas a ver porque hay mucho movimiento de gente. Y yo creo que a ellas les gusta la tranquilidad. A ver, estamos en Hell's Kitchen, en Manhattan. Es una de las zonas con mayor cantidad de restaurantes. Nueva York tiene 25.000 restaurantes, sin contar las pizzerías. Y esos restaurantes sacan tres veces a la semana la basura. Y basura es alimento. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién la basura es alimento? Para las ratas, en verdad. ¿Ha habido incremento de ratas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no al nivel de lo que internet te quiere hacer ver. A ver, la basura es el principal problema y generador de estas colonias de ratas en la mayoría de los casos. Las ratas solamente necesitan 30 gramos, por lo que se sabe, de comida para vivir en el día. Solamente 30 gramos. Y parece ser que el número de ratas no es preciso, pero hay entre 300.000 y 3 millones de ratas en la ciudad. No, un montón. Un montón. Estados de Nueva York. Jesse, aunque es un problema muy viejo aquí en Nueva York, este año los residentes se han quejado más de las ratas que en años anteriores, por lo que muchos están tomando cartas en el asunto. Dicen que en Nueva York hay más ratas que personas. Y aunque los roedores hacen parte de la rutina de vivir en la Gran Manzana, la pandemia parece haber empeorado el problema. ¿Usted ve las ratas que son más grandes que si fuera un gato? Pero en la calle veo muchas ratas grandes, porque hay mucha basura. Por ejemplo, estos tachos son los tachos antirratas que le dicen. Este es para botar basura orgánica, solamente orgánica para el restaurante. Este es de compost. Y así van a ver muchos tachos que son cerrados, a diferencia de estos. Miren estos tachos de aquí. Están abiertos. Fue una de las soluciones para las ratas, pero actualmente ya no funciona tan bien que digamos. A ver, a ver, a ver. Si hay 300.000 a 3 millones de ratas y no las ves siempre, ¿dónde están? ¿Dónde están? Son las 9 de la noche. Ahora sí, yo creo que tenemos más probabilidades de encontrarlas. A esto quiere mirar a la ciudad. Contenedores en espacio de autos para poder bajar el número de roedores en la ciudad. Estoy al lado de una de las soluciones propuestas. Que es un piloto, pero quieren implementarla en toda la ciudad. ¿Ven esto de aquí? Son contenedores en la calle con candados para restaurantes y diversos negocios. Cosas que nadie puede abrirlos, nadie se puede meter, nadie puede, digamos, destruirlos. Entonces, es una solución costosa, pero que solucionaría en gran parte del tema de las ratas. Sin comida no pueden vivir. Uno de los lugares que vas a encontrar mayor cantidad de amiguitos pequeñitos va a ser siempre en el subway. Siempre en el subterráneo. Es interesante porque mientras que más buscas, menos se encuentras. Mientras menos buscas, más se encuentras. Todavía no he visto en ninguna amiguita. Y estaba que nos metemos a lo profundo del subterráneo de aquí. Yo creo que sí nos vamos a encontrar. No sé cuántas, pero... Ya estamos aquí. Y puedo decir que todavía no he visto nada, ¿no? Hay sonidos, sí. Escucho sonidos, ¿no? Yo básicamente he encontrado, o me he encontrado, ratuquis en tres lugares. Subway, parques y cerca de la basura casi siempre. ¿Estoy decepcionado? Quería ver un parro ratuquis. No, vamos, yo sé dónde vamos a encontrar. No, ¿no? Lo que pasa es que... De huevón. Disculpe, amiga. Es un elevador. Mira, solamente quiero que miren esto. Acá hay un restaurante y acá hay una pila. Esto es lo que genera. Por acá. Yo creo que, ¿saben qué pasa? Que más tarde, cuando la noche se apague y no haya mucha bulla, a ellas les gusta la tranquilidad. Les gusta la paz. Ahorita creo que no estamos encontrando muchas todavía. Es un poco absurdo lo que estemos haciendo. Estamos buscando ratas. Una cosita para la gente que tiene terror. A las amigas, junio, finales de junio, es su época para Mien. Así que van quizás ver un poquito más por esa fecha. Fin de junio, todo julio, lo más probable. Le gusta el calor también del verano. Se les ha visto pelear con personas en las calles, sin temor al ser humano, dentro de los cajeros automáticos para el metro, refugiarse hasta en el motor de los vehículos, e incluso hasta se bromea de que ya no le tienen miedo a los gatos. Así es la vida en La Gran Manzana. En Nueva York la situación de las ratas está fuera de control. En internet se han viralizado imágenes de cómo la gente se ha tenido que acostumbrar a convivir con ellas. En tres años y un poquito más pueden convertirse en más de tres millones de ratas. Dos ratas comienzan a parearse al tercer mes de vida y viven aproximadamente hasta un año. Y al tercer mes comienzan a parearse. Cada dos meses, hasta que cumplan el año, tienen crías. Y cada vez que tienen crías pueden tener entre siete, ocho, nueve crías. Entonces es un montón. Es un montón el problema. Si no eliminas la fuente de alimento. ¿Cuántas ratas pensabas que íbamos a ver cuando te dije que íbamos a grabar a las ratas? Por lo menos unas... Cien, pues. ¿No? Hemos visto una. Encima ni siquiera la hemos grabado. Puta madre. Vimos una en el parque y veía grande igual. Pero corrió tan rápido porque había gente que se asusta. Entonces no pudimos grabarla. Fumos a buscarla. No sé, la gente nos miraba buscando en los arbustos. No es normal. No. Este es reciclaje, creo, ¿ah? Sí. ¿Cómo se llama? Once de la noche. Y estamos cerca al barrio italiano. Yendo al barrio chino. Y por acá uno pensaría que ya está. Que por acá deberían estar corriendo porque los videos de internet... Más o menos es por acá. Pero no sabemos si es lunes, es día libre para ellas. O qué onda. Pero... Restaurantes cerrados. Basura por todos lados acumulada. Mira la cantidad de basura que hay acumulada. Aquí. Pero no. Miren, no. Honestamente estoy sorprendido. Sorprendido de lo que estoy haciendo. Y sorprendido por no haber encontrado hasta ahora una jauría. Una camada. Una... Hay un gatito. Hay un gato que ya pensaba que era una rata, ¿eh? Y es que es tan grande. No, gatito. Tú estás tranquilo. No. No, es una rata, güey. Parecía, ¿eh? Sí. Saben que a pesar de no haber visto ratas hasta las 11, 20 de la noche, sorprende la cantidad de basura que hay o que dejan los restaurantes de todos lados. Lunes es día de basura en todas las calles. Increíble. Nunca había visto tanta basura acumulada. Lo que es más preocupante, lo que es más preocupante ahora que estamos hablando del tema, es las más de 50 enfermedades que llevan en su pequeño cuerpo. Por eso que, aparte de que no son, digamos, atractivas, son un riesgo. Es un peligro. Y tiene sentido de que le tengan miedo. O sea... Lo que pude leer es que las ratas viven muy cerca del lugar donde nacen. No se mueven muy lejos de eso. O de la fuente de comida. Entonces siempre van a estar alrededor de restaurantes porque saben que ahí está la comida tres veces a la semana, como les dije. Increíblemente, hemos pasado por barrios llenos de restaurantes, llenos de basura, tranquilos, ideal para tener avistamientos de rata y nada. No quiero decir que con eso no existan. Solamente que es cuestión de muy mala suerte quizás que las veas. Y hemos pasado por lugares con olores que uno dice, acá debe haber millones de ratas. Pero desafortunadamente para este video... Se tomó en serio, se tomó en serio el trabajo, eh. Ni una rata, por las huevas. Los consumidores de una tienda quedaron atónitos al ver una rata gigante que parecía del tamaño de un perro de raza pequeña. Este video donde se puede ver al enorme roedor junto a un montón de cajas y bolsas en un negocio de Nueva York, se ha viralizado. La persona que filma se acerca al animal y este procede a salir corriendo, por lo que se aprecia su gran tamaño. Esta grave problemática no ha podido ser solucionada durante años. Ahora, para los neoyorquinos, la suerte es muy buena. No estoy tan metido en el tema que estoy buscando a ver si las ratas no salen los lunes, pero parece que todos los días es igual. Tienen que comer. Están activas desde el atardecer hasta el amanecer, pero parece que no están activas el día. La agarraste? Oye, está, no, está comiendo, está quieta. Pero está debajo del fierro. La emoción de Iván de encontrar a una rata en tos. Una rata después de 10 horas en la minuta. Después de 8 horas. Mira, mira, mira. Está jugando con el pan, weón. Pero está lejos. A mis 12 en punto. A mis 12, a mis 12. Sí, mira, al frente ahí no lo ves. ¿Qué lo viste? 12, 12, 12, 12. Y yo creo que es suerte. Estamos alegres. Es una decepción contenta. Porque tampoco, no sé si muchas ratas hubiera que encontrarme. Que no pueden entrar. No pueden entrar, weón. Esa es la huevada. No. Ah, se me tiene. Ah, este es un nido, brother. Ah, este es el desagüe. Ah, acá hay un montón, brother. Ah, acá suena, acá suena algo. Cabrón, ahora hasta que... Seguí buscando. No, weón. Buscando. Acabo de ser una rata muerta, weón. Mira. Uy, no. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Ayer buscando cosillas por todos lados y volviendo a casa nos encontramos a una pandilla. Pandilla de amiguitos que ustedes no quieren encontrarse a la vuelta de mi casa. Pero la pregunta era si estamos inundados, infestados. Yo qué sé. Quizás sí, quizás no. Ayer quizás tuve mucha suerte y no las vimos en ningún lado. Lo que sí me di cuenta es que de noche es un buffet para ellos. Si quisieran. Y justo cuando volvíamos me topé con una noticia porque ya mi algoritmo está lleno de ratas. Me manda videos de ratas todo el rato. Que el alcalde a partir de marzo del 2024. Escuchen bien, eh. Estamos en 2023. Marzo del 2024 va a obligar a los restaurantes a colocarles contenedores a la basura que botan tres veces a la semana. Ahora mismo, como vieron, los puedes tirar en la calle, bolsa negra y no tienen seguro para ratas las bolsas, digamos. Con todo el esfuerzo que se está haciendo de más de 100 millones de dólares para eliminar todo este problema de una vez. Y yo creo que va a ser complicado. Recién en 2024 van a obligar a los restaurantes a poner su basura en contenedores. Recién será obligatorio el otro año. Increíble. Las ratas son animalillos de túneles. No de lugares abiertos. Así que lo va a encontrar más en huequitos, en subway y siempre o casi siempre de noche. Para cerrar el video, les cuento que durante la pandemia yo pensaba que iba a haber muchas más ratas porque no había gente en la calle. Todo estaba pacífico. En la pandemia pasó todo lo opuesto. Como no había restaurantes operando, no había mucha basura en las calles de Nueva York. Entonces no había comida. Por eso quizás aparecieron más en casas buscando la comida. Como el maestro Splinter con las tortuginas. Cuéntenme su experiencia con ratas. ¿Las han visto mucho? ¿Las han visto poco? ¿No las han visto en su visita, experiencia viviendo en Nueva York? Yo las he visto un montón de veces. Espero haberle respondido las preguntas que me mandaron mucho en internet. La gente que vive aquí, ¿en sus casas hay muchas ratas? Gracias a todos por ver. Querubines, nos vemos pronto. Abrazo y Chao. Chao.